Mi peso no vale nada, le vienen 7 sonidos distintos, ahí te vienen las instrucciones de cómo se utilizan si no son los animales, gatos, monos, gallos, gallinas, pájaros locos, la rana. Uno, dos. ¿Prasa? Ya. Ahora empezamos. La gallina. La gallina. El gallo. Pájaro loco. El mono. La rana. El orito. El gato. Este es el gato que te comió la carne. Y congelo así, ¿me lo pudiste mostrar? Ahí está. Solamente con este silbato, porque funciona por la lámina de en medio. Se pone para adentro, soplas y mueves tus labios. ¿Y cómo practicáis? Soplando y moviendo tus labios, los labios son los que hacen los cambios de sonido. Chao, gracias.